La Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado logró la detención de cinco sujetos como presuntos responsables de desaparición de personas, robo, corrupción de menores, despojo y daños en los municipios de Cárdenas, Centro, Huimanguillo y Nacajuca. Como presunto responsable del delito de desaparición cometido por particulares, la Fiscalía notificó a David N. en el centro de reinserción del Estado de Tabasco, donde está recluido por otro proceso penal distinto de la orden de aprehensión en su contra. Misma que fue girada por el juez de control de la región judicial 8, de acuerdo a la causa penal 73-2024, el hecho fue cometido en agravio de un menor de edad en el municipio de Cárdenas. En relación a la causa penal 1163-2024 por un caso de robo a casa habitación, fue aprendido Christopher Sin N. en la colonia 1 de Mayo de Villahermosa. Asimismo, se ejecutó un mandamiento judicial en contra de su ley Mamariana N. por los delitos de despojo y daños en la colonia Melchor Ocampo de Cárdenas por esta misma causa penal. Previamente ya habían sido aprendidas otras dos personas. Elementos ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión por violencia familiar, deteniendo a Cristian Jesús N. en la ranchería Millaflores, segunda sección del municipio de Huimanguillo. Finalmente, en la colonia 17 de Julio del municipio de Nacajuca, se llevó a cabo la detención de Miguel N. por el delito de corrupción de menores y puesto a disposición de una autoridad judicial con sede y remitido al CRECET. Noticias TVT.